Una tarde más, un placer saludaros y contaros lo que nos espera mañana jueves 22 de febrero en La Promesa, como cada día. Ya lo sabes, suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte nada y estar al tanto de todo. Mañana veremos cómo Alonso está empeñado en descubrir al responsable detrás del intento de asesinato de Curro, y como parte de su estrategia decide que la seguridad del joven es primordial. Para ello hace creer al resto que el joven ha sufrido una recaída, y para garantizar su protección Alonso opta por su aislamiento, confiando en Abel, Hanna y Simona para cuidarlo y mantenerlo a salvo de cualquier peligro adicional. La presencia del conde de Ayala en el palacio continúa siendo motivo de conversación, y en esta ocasión serán Manuel, Martina, Margarita y Lorenzo quienes tendrán que soportar sus punzantes y desagradables comentarios. Precisamente en los asuntos de Manuel se mete indicándole que debería buscar un trabajo y dejarse de hobbies. El conde, con su característica agudeza, no deja pasar oportunidad para hacer sentir su presencia, tanto que Alonso tiene que hablar con Cruz de la situación. Pero ésta le resta importancia, asegurando que es como de la familia y se puede tomar ciertas licencias. Mientras tanto, el creciente interés amoroso de Vera por López se hace evidente ante los ojos de todos sus compañeros. Esta situación lleva a Pía a intervenir, y decide hablar directamente con Vera para preguntarle qué está pasando. Pía, en su rol de consejera y protectora, busca orientar a Vera en sus sentimientos y decisiones, intentando guiarla por un camino que le evite sufrimientos futuros. En cuanto a Virtudes, la hija de Simona se encuentra atrapada en los recuerdos y secretos del pasado de su madre. De este hecho también se percata Pía, y no duda en ofrecerle su apoyo y consejos a Virtudes, y es que la joven sigue muy enfadada con Candela por haberle contado la verdad a su madre a sus espaldas. Candela expone sus argumentos con determinación y firmeza para intentar que Virtudes abra los ojos. Por su parte, María Fernández percibe la inquietud de Salvador respecto a la normativa que les impide casarse. Salvador le confiesa que en un intento por encontrar una solución, tomó la desacertada decisión de solicitar permiso directamente a Alonso, obviando la autoridad de don Rómulo. Este acto de rebeldía no solo pone en riesgo su relación, sino que también desafía las estructuras de poder y respeto dentro de la promesa. Por ello, Cruz ve como el servicio cada vez se toma más libertades y pide a Pía mano dura. Por último, Catalina y Pelayo cuentan a todos su propuesta de boda. La idea no entusiasma a nadie, pero sí irrita a algunos, como Cruz. Esto es lo que veremos mañana en La Promesa. Si aún no lo has hecho, suscríbete, no te pierdas nada y como cada día, te leemos en comentarios. Adiós.